La pregunta del día ¿Anduvieras con una persona heterosexual? Vamos a ver cuántos caen en esta pregunta capciosa Acompáñenme ¿Anduvieras con una persona heterosexual? Pues... No Diablo señorita ¿Por qué? No, pues no No son tus gustos No Sí Sí, sí Son tus gustos Pues sí, lo heterosexual es normal, ¿no? No puedo argumentar nada ante esa lógica Pues... Sí Sí ¿Y soy heterosexual? Sí ¿Te consideras heterosexual? Soy bisexual Ah, muy bien, pero si anduvieras con una heterosexual Sí Ando con una persona heterosexual ¿Con quién? Con ella Ah, perfecto, ¿cómo te llamas? Anet ¿Soy heterosexual? Sí ¿Tú anduvieras con una persona heterosexual? Pues la verdad no me importa el género Siempre cuando, pues, se fijé ¿Neta, me lo juras? Eh... No ¿No? No No, bien, gusto se rompe en género, ¿verdad? Sí Pero bueno, está bien Muchas gracias por tu sinceridad Sí No, no, es que yo soy homosexual Y me gusta la homosexualidad ¿Ya nos exhibiste? Claro ¿Sí? Claro ¿Por qué? Porque es el... Espera, cortale, cortale ¿Este heterosexual? Es... Es el... Hombre-mujer Hombre-mujer, pues ¿Tú sí andarías? Sí, sí ¿Claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de mi... Mi... Sexo contrario, pues ¿Y te gustan? ¿Mujeres, pues? Sí, claro, me gustan ¿Inteligente? Sí ¿De qué? Porque... Pues... Pues... Es lo que me gusta Pero, pues, si hay oportunidad No hay problema con otra de mi mismo sexo O sea... ¡Sí! Si ando con una persona heterosexual ¿Por qué? Porque le gustan las mujeres Sí, ¿y a ti te gustan los...? Los hombres Problema resuelto Sí ¿Por qué? Porque somos heterosexuales O sea, dos personas de género diferentes ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? Pues sí Sí ¿Sí? Sí Porque, pues... Le gustan los hombres Y, pues, yo soy hombre Ok, y a ti te gustan las mujeres ¿Lo logró? No ¿No? ¿Por qué? Porque me gustan las personas asexuales ¡Oh, my God! ¡Oh, mentiras! No Sí, no Sí, no Sí, andaría con la herida heterosexual Sí Sí, sí, andaría con la herida heterosexual Sí ¿De que si eres heterosexual? No ¿Pero andarías con...? Pues sí Soy queer No sé qué dijo, pero miente ¿Heterosexual? Claro que sí ¿Sí? ¿Por qué? Pues una persona heterosexual es la que le gustan las personas que de su sexo diferente, ¿no? ¿Y tú te consideras heterosexual? Yo soy heterosexual Ah, ok Pues esas fueron las respuestas de algunos mazatlecos Aquí lo más importante es que respondes tú ¿Andarías con una persona heterosexual? Déjamela en los comentarios Bye, bye